bienvenidos al resumen del encuentro dorados de Sinaloa frente a alvinegros de Orizaba correspondiente a la jornada nueve de la liga de ascenso en el fútbol mexicano vemos a pues la gente del club trabajando para intentar sacar el agua gran lluvia que cayó en el estadio Banorte que obligó a retrasarse el partido durante casi dos horas el árbitro Ricardo Robledo al final va a autorizar el inicio del encuentro y aquí vemos al conjunto local preparándose para el arranque del partido un aplauso para la gente que aguantó las casi dos horas de retraso en el inicio del encuentro movían los alvinegros de Orizaba van a tener la primera opción los visitantes Jesús Antonio Isijara de Nabolato con el derechazo pasa lejos del arco defendido por Tomás Adriano luego el tiro de esquina en favor de Culiacán aparece León Forte saca el remate antes el árbitro marcó falta de Acuña sobre el arquero Rafael Álamo otra opción más para el cuadro visitante cambio de lado la va a tener Emanuel Gil ahí está el número siete con el derechazo potente que se va muy lejos del arco de Tomás Adriano otra más para los visitantes Kevin Favela con el derechazo directo a las manos del arquero del conjunto sinaloense una más para Culiacán el centro por parte del Lencho Ramírez cabezazo de Héctor Fabián Acuña se va por un lado del arco de Orizaba otra opción más en tiro de esquina aparece Isijara el cabezazo directo a las manos de Adriano otra opción más para los visitantes parecía buena el árbitro dijo fuera de juego y además se acababa la primera parte rápidamente movían los dorados de Sinaloa en el arranque del segundo tiempo vamos a ver esta opción que va a ser interesante toque de primera del conjunto sinaloense viene Edwin Borboa vamos a ver se mete Acuña al área forcejea con Ricardo Munguía parecía falta el árbitro deja correr tiro de esquina vamos a ver aquí la repetición parecía falta sin embargo no pasó nada y luego esta chilena por parte del diminuto delantero Héctor Acuña aquí vemos la repetición el último recurso del delantero atento bien el arquero Rafael Álamo antes había fuera de juego una más para Culiacán Edwin Borboa que se pierde esta gran pase de Diego Mejía el mochitense no se lo puede creer cero por cero todavía el marcador largo el trazo de Omar Briceño aparece Mejía va a mandar el centro cuidado parecía mano reniega todo el conjunto local Sebastián Matos que acaba de entrar al terreno de juego dice como de que no fue mano vamos a ver la repetición nunca toca el esférico Ricardo Munguía el ex jugador de los tiburones rojos del Veracruz y luego se iba a venir esta contra golpe Jesús Antonio Isijara se quitaba uno con permiso pero llega bien Dionisio Escalante le saca la pelota y ahí está demostrando el de la palma porque ha sido llamado a la selección juvenil de fútbol en México luego esta parecía que no iba a tener nada Héctor Acuña que intenta retener la pelota va a sacar una falta importantísima y además tarjeta amarilla para Juan de la Cruz el número ocho de Albinegros el cobro por parte de Diego Mejía vaya golazo segunda perla que nos regala en el Banorte el jugador de Sinaloa soberbio gol festeja la tribuna Ricardo Rayas pide calma aquí vemos el cobro perfecto la comba impresionante uno por cero el marcador minuto 35 los dorados ganaban Albinegros intentaba responder también con el tiro libre no pasaba nada una opción más para los visitantes revienta la defensa intenta salir Acuña va a ganar con el cabezazo vamos a ver qué va a pasar cambio de lado va a aparecer Raimundo Torres solito y su alma atacan dos defiende uno solo podría hacer el segundo se viene Ray Torres le pega pésimo a la pelota uno por cero todavía el marcador el árbitro dice no hay tiempo para más se acabó el partido dorado llega a 14 puntos se hizo una falta ahí afuera por el trabajo del equipo y bueno tuve la fortuna de perder la pelota y meter el equipo está empezando a tomar una regularidad empezando se está empezando a conocer se está empezando a ubicar dentro de la cancha el equipo prácticamente era nuevo este y bueno como como se lo he dicho a todo mundo no y ustedes con su apoyo con el apoyo de la gente este este equipo a pesar de que de que no tiene las grandes figuras como algún momento se habló este equipo puede ser grande y sabíamos que iba a ser un partido así trabajado hasta el final y al final logramos ganar y es una satisfacción para los jugadores que realizaron un excelente esfuerzo